¡Suscríbete! 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 Reverdece de poco a poco esta verdad Madura en mis copas con la más pura libertad ¡Suscríbete! 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 Unirando cuerpos de amor Un hombre junto a una mujer Bailan Chacarera Tan solo buscando a un querer ¡Vamos a esas palmitas de Chacarera nomás! ¡Eso! ¡Siga nomás! ¡Suscríbete! Salmo como... do ¡Gracias! 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 Somos de fuego y misterio, pura, raíz y secreto, rojos profundos y eternos ojos que adoran el cielo. ¡Gracias! 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 Somos de ayer y el presente, venen los días que nunca acabarán en mi mente. Algo me llevo del paso glorioso amor que me has dado. Cuando el dolor viene a verme pienso esperarlo cantando. Para alegrarse los días hay otros colores y suena De la distancia el recuerdo grito que habita en tu tiempo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video